Bueno, nos encontramos aquí en el auditorio del ídolo con ganadoras también del equipo Kilómetro 33 en esta final ante el ídolo, Paola Rochen Alarcón y Elsa Bautista, madre e hija. Me complace tenerlas aquí. Y bueno, dígame, ¿cómo ve a su niña ya campeona al lado de usted? Pues sí, es un orgullo para mí que ella sea mi hija y la invitarla en el voleibol también, no jugaba nada, pero ahora mírala. Fíjese que lo que dices es cierto, Elsa, nosotros la hemos visto, la hemos visto en la pista, en jugar voleibol y es una, creo yo, de las máximas referentes que tiene el voleibol, una jugadora impresionante y por acá, pues también qué bueno que usted le haya inculcado este amor por el deporte, algo bonito, algo que se le quede y bueno, pues estos logros que estás haciendo, verdad, en tu carrera, te quedan como experiencias y qué mejor también que ahorita disfrutarlas al lado de tu mamá, la familia presente también, Paola. Paola, lo mismo. Compartir estos momentos con mi mamá, pues de hecho en todas las ligas jugamos con ella, ella está conmigo siempre, me apoya económicamente, con su apoyo moral también. Y pues eso a mí me da los ánimos de seguir adelante, de mostrar que, pues sí, como me lo han dicho, que se sienten orgullosos de que yo los represento en el voleibol en Álamo y pues echándole muchas ganas en donde quiera que voy y representando a Álamo con orgullo. So, bueno. ¿Algo que venga para ti ahorita, Paola, no sé en el voleibol, algunos torneos que tengas? Pues ahorita vamos a comenzar en la pista, a seguir echándole ganas, en Chapo también estamos jugando y pues aquí también a seguir echándole muchas ganas, esperemos. Y también representando a Álamo con la Universidad de Jalapa, se va a ir a jugar también. ¡Qué bueno! Estamos en el circuito veracruzano, este en agosto, a principios de agosto vamos a estar en Jalapa representando a Álamo. ¡Qué bueno! Pues un orgullo también que dentro de tus instituciones académicas representes lo que te guste, como es el voleibol y bueno también en las diferentes ligas que hay acerca del voleibol pues también qué bueno verte, disfrutarte también para los que estamos afuera, verte jugar y bueno también a usted, Elsa, también agradecerle porque bueno pues que qué deportista le ha dado al municipio y bueno seguir agradeciéndoles y felicitándolas por este campeonato obtenido con su equipo Kilómetro 33. También aprovechamos para invitar a todas las jóvenes, a todas las muchachas, a todas las señoras que quieran jugar voleibol, ahí estamos en la pista, a sus órdenes, que ellas que se acerquen martes, miércoles y jueves, armen su equipo y ahí los esperamos. Eso, bueno, está bien. Muchas gracias, Paola, Elsa, felicidades. Gracias. Gracias.